Esta imagen que ustedes acaban de ver es de los presos de la victoria preparando sus armas. Sus armas artesanales, ellos ahí en la victoria fabrican cuchillos, machetes, armas también como la chagón, la chilena, pero además de eso usted puede encontrar en este penal una pistola, un revólver y según algunos presos también se puede encontrar hasta armas de guerra. Es un penal construido en 1952 por la dictadura trujillista, ese negro trujillo porque fue el presidente, ese que ustedes están viendo ahí, fue el presidente Títer que lo inaugura. Y por eso hay una confusión en algunas agencias cuando van a hablar del penal, dicen que fue construida y fue inaugurada por un presidente llamado Negro Trujillo. No, Negro Trujillo era lo que los historiadores llaman un presidente títere. Es decir, que quien tiene todo el poder es su hermano Rafael Leónida Trujillo Molina. Fue una cárcel construida específicamente para presos políticos y en las afueras de la ciudad, la victoria, que es como se llama el poblado. Y hay otra confusión con esto, que la gente piensa, como es más famosa la cárcel por todos los escándalos y lo que eso representa, piensan que no existe un poblado llamado La Victoria, sino una cárcel. No, el poblado se llama La Victoria y la penitenciaría fue construida en ese poblado, que era un lugar lejano, 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 para que cuando fuesen allí los presos políticos, la dictadura pudiese cometer todas sus tropelías, todos sus atropellos y nadie se entera. Porque es un lugar muy, muy apartado de la ciudad, de la ciudad de Santo Domingo, en ese momento. La dictadura trujillista construyó esa cárcel únicamente para 800 presos. Hoy hay mal contados, ahora en la actualidad, más de 8000. Y únicamente en una celda, en una celda, caben 800. Es decir, sume si un espacio se destinó para 800 personas y ahora hay más de 8000 mal contados. También es y fue siempre la cárcel más grande de toda la República Dominicana. Cuando Trujillo la construye, la construye para una República Dominicana que era fundamentalmente rural. Es decir, todo el mundo vive en los campos. Ahora, a diferencia de 1952, la gente vive en los pueblos, en las grandes ciudades. Y por eso es que en la misma, en el mismo poblado de la Victoria, la gente ha ido rodeando y rodeando la cárcel. Fue construida también para una población, según el historiador Fran Moyapons, En ese momento, cuando Trujillo construye esa cárcel, la hace para una población de un poco más o de alrededor de un millón de habitantes. Que era lo que tenía República Dominicana. Ahora, nuestro país tiene 11 millones de habitantes. En su momento, durante la dictadura trujillista y los gobiernos de Joaquín Balaguer, durante lo denominado 12 años, que se torturaban presos políticos, durante el gobierno de Balaguer y la dictadura trujillista, era una deshonra que a un preso político lo llevasen a la cárcel de la Victoria. Ahora es una honra. ¿Por qué? Porque el preso de alto delito, cuando llega a ese penal, lo que hace es que, como por la corrupción que campea en nuestras cárceles, fundamentalmente en esa de la Victoria, ellos comienzan a hacer sus negocios de bajo mundo, pero bajo el amparo de las propias autoridades. Por ejemplo, ahora se presentó el caso de que entra el coronavirus y por eso fue el último motín, porque los presos estaban demandando la atención de las autoridades por todos los casos de coronavirus que se habían presentado, de la pandemia ya. ¿Por dónde entra el coronavirus? O entra por las celdas de privilegio, porque la Victoria se denomina de la siguiente manera. Celdas de privilegio son Alaska, la celda A y la celda B. Y un preso de alto delito de narcotráfico, de lavado, de lo que se denominan tarjeteros, que trafican con tarjeta o logran falsificar tarjetas de crédito. Un preso de esa naturaleza, que tiene mucho dinero, él lo que hace es que te compra en la cárcel. Los mismos presos manejan una mafia en combinación con las autoridades del penal. Y en Alaska, por ejemplo, un preso de alto delito para ir ahí, tiene que pagar hasta medio millón de pesos. Y por eso ahora dicen los mismos presos que por donde entra el coronavirus es por donde el pupilo, que es una persona que presuntamente está ligado a César Emilio Peralta, el abusador. Este es el pupilo, que es el primer caso de coronavirus que se conoce en la victoria. Este caso es de esas personas que ustedes están viendo aquí. Y que como en esas celdas de privilegio es donde se inicia porque son quienes reciben visitas más frecuentes desde fuera. Entonces, desde ahí, como ellos tienen sirvientes, los presos, los presos poderosos tienen sirvientes, tienen seguridad, tienen cocineros, y estos son del mismo penal. Entonces, esos presos lo van distribuyendo por todas las demás cárceles, por todo el presidio. Y en un tiempo breve, ya una gran cantidad de presos y policías ya estaban aquí. Mire, por ejemplo, ya estaba en toda la victoria. Este es un preso que se le conoce como el ruso. ¿Cómo él muere? El ruso muere esperando su libertad. Ya un juez había determinado que era libre y murió porque no lo habían puesto en libertad, porque es un preso pobre. Pero igual que el ruso que murió de coronavirus ya esperando que lo sacaran del penal porque ya un juez lo había puesto en libertad, hay otros 300 presos bajo la misma condición. Según informaciones que nos brindan desde la Procuraduría General de la República, hay otros 300 presos ya que tienen sus órdenes de libertad, pero esa burocracia, como son pobres, no logran salir. Estas imágenes que ustedes ven aquí nos la proporciona la Procuraduría General de la República sobre la intervención que está haciendo el Ministerio de Salud en La Victoria a raíz del coronavirus y que nosotros publicamos una imagen de un preso pidiendo que lo intervinieran y que lo sacaran de la cárcel La Victoria a otro lugar. Entonces ellos nos mandan una nota y estas imágenes para ver todas las pruebas que el Ministerio de Salud, sus médicos, están haciendo dentro del penal a presos, a los policías que son quienes manejan la cárcel. Es una pena. Ya esa cárcel no debe, no debe existir porque no tiene ningún tipo ya de razón de ser porque es muy pequeña. Pero ustedes, si hacen la pregunta, ¿por qué no desaparece el penal de La Victoria? Si fue construida, construida en 1952 por la dictadura únicamente para presos políticos y que iban allí presos de los 12 años o Kim Balaguer, si eso no tiene razón de ser, oh, fácil, muy fácil, que La Victoria es un negocio muy rentable para quienes manejan manejan el penal. ¿Cómo funcionan las mafias? Bueno, por ejemplo, todos los negocios lo manejan los presos en combinación o pagando peajes a quienes manejan el penal de La Victoria, que son policías, que son la Dirección General de Prisiones, que son los jueces, fiscales corruptos que de todo hay en la viña del Señor. Entonces, ese dinero va circulando, circulando y lo que para un preso es una desgracia que lo manden a La Victoria, sobre todo un preso pobre, que sus familias se tienen que movilizar hacia allá, que temen que lo maten por la violencia que hay aquí, lo que para ellos es un problema para quienes manejan el penal en combinación con los presidiarios o los internos, que es como se debe llamar para sensibilizar el estatus o la condición de un preso, porque ellos también son seres humanos. Lo que es una desgracia para la gente que lo manda en ese penal es un negocio, un negocio lucrativo, lucrativo, porque en la cárcel La Victoria usted consigue de todo, drogas, mujeres, como ustedes no se imaginan, fabrican hasta su propio ron, hay un ron, ahora que se están muriendo muchas personas consumiendo estos alcoholes que son de forma ilegal como el cleren, en La Victoria hacen un alcohol, hacen un ron que se llama Parte Atrás. Ojalá esta cárcel desaparezca porque los presos, los presidiarios, los internos también son seres humanos. Muchos.